En MiBanco, confiamos en los emprendedores que quieren crecer, especialmente en los que no quieren crecer solos. Como Yolanda, que hizo del queso helado de Chukibamba un próspero negocio y ahora compra cientos de litros de leche a sus paisanos. Ella confió en nosotros para crecer y hacer crecer a su comunidad, porque Yolanda es una chola de oro. Buscamos más cholos de oro que quieran hacer progresar a Arequipa y ganar un premio de 20 mil soles. Ellos ya ganaron. Si tú quieres ser el próximo, inscríbete en cholosdeoro.p o en nuestras agencias.